¿Cómo van a todo el hombre? Hay una espalda que... ...me heberlo y no puedo hacerlo. Yo no lo he dicho. Que sea seguro. La cabeza de Dan Jalutz todavía está erguida, aunque sus piernas son mucho más pesadas. Camino con un peso de 5 toneladas, dijo el miércoles. Pero es principalmente su espalda que está llena de cuchillos. No tengo que verlo. ¿Qué? No tengo que verlo. No tengo que verlo. No tengo que verlo, no tengo que verlo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tengo que verlo. Jalutz habla de las encuestas. Según ellas, el público no cree que la responsabilidad por las fallas de la guerra acabe con los comandantes de división. Dan en su totalidad no se preparó lo suficiente para la batalla. Me aseguro que por supuesto que hemos tenido un piso hacia arriba. O un piso hacia arriba hacia arriba. Y tenemos que cumplir este tema. Y es un punto de vista. Pero la realidad no espera a las investigaciones o a los preparativos. El jefe de Estado Mayor pelea en varios frentes. Cuanto más tiempo pasa, se complica su lucha por la supervivencia.